¿Cuál es la mayoría de los inconvenientes? ¿Qué es lo que más se vende? ¿Hay diferentes tipos de grupos electrógenos para una casa, para un comercio, para una industria? Exacto, sí, se vende todo hoy. Está la gente que pide para su casa, como para luces, heladera por supuesto, algún ventilador sin aire acondicionado, que es un equipo realmente chico, mediano. Y después los que necesitan para computador, aire acondicionado y algún otro elemento de la casa, o para la oficina, para las computadoras mismas. Rodolfo, ¿se puede hablar de precios de estos grupos? Sí, cómo no. Un equipo chico, digamos mediano, para que tire una casa, como te decía recién, heladera, luces y algún ventilador, anda alrededor de 1.290 pesos. Ya un equipo más grande para aire acondicionado, luces, heladera y algún que otro artefacto, 2.900 pesos más o menos, ya equipos con arranque eléctrico, todo completo. Bien, la gente que se llega de aquí no es solamente de Marcos Juárez, por lo que pudimos escuchar. ¿Hay gente de la región también? No, indudable, de todos lados están llamando, sí, y tenemos equipos entregados, te diría, hasta frigoríficos en Entre Ríos, hemos entregado en estos días. No, no, por todos lados. Lo que pasa es que tampoco no hay equipos en ningún lado. Tenemos pendiente muchísimos equipos de gente que, bueno, los ha venido, los ha señado y que tenemos que ir a instalárselos. En esta semana, en el transcurso de esta semana van a llegar una cantidad considerable de equipos. Y por supuesto que la semana que viene también. Esperemos que haya equipos para entrega también, que ese es el otro inconveniente. Lo que te quería decir que nosotros, es bueno que llamen, consulten, pero nosotros tenemos una modalidad distinta quizás, que vamos, lo probamos, se lo damos en marcha, tenemos una asesoría, digamos, en ese tema, como para que no compren un equipo chico o un equipo sobredimensionado. Bien, ¿estos equipos de los que hablás se hacen aquí en la Argentina? En algunos casos sí. La mayoría son importados, o en algunos casos los motores son importados, y la parte de generación son nacionales. O sea, trabajamos dos o tres líneas de equipos generadores. Bien, la gente que se quiera comunicar, los números de teléfono y la dirección aquí en Marcos Juárez, Rodolfo. Bueno, la dirección es San Martín 1599, San Martín Esquinas Cuénaga, teléfono 42 3342 o 455 342. Pero que llamen, que consulten, porque hay un poquito de temor en esto y desconocimiento también. Entonces, bueno, por ahí le podemos dar algún tipo de asesoramiento. Y otra cosa para decir, un buen consejo que la gente para este año se provea de un equipo, por lo que puede llegar a suceder el verano que viene, ¿no? No, indudable. Yo le digo a todos que no esperen hasta el último momento, porque algunos dicen, es una inversión que a lo mejor la vamos a tener parada 5 o 6 meses. Pero es una inversión que el día que la necesitan, realmente van a justificar la compra que están haciendo. Que no esperen al último momento, porque después pasa lo que está sucediendo ahora, ¿cierto? Que no se consiguen equipos.